Durante mucho tiempo, de los paneles solares solo se recuperaba vidrio, que representa el 70% de sus componentes. Hoy en día se recicla el 94% de sus materiales, incluidos el aluminio, las piezas de plástico, el cobre, la plata y el silicio cristalino, que puede reutilizarse cuatro veces. El proceso consiste primero en retirar los cables, la caja de conexiones y los marcos de aluminio que se vuelven a fundir. Luego, dos métodos son posibles. Uno es la trituración. Las placas laminadas se cortan en pequeños fragmentos que luego se separan mediante diferentes tecnologías. El proceso aerólico permite recuperar cobre y vidrio. Los plásticos, el cobre y las finas capas metálicas que contienen plata se separan según su densidad mediante flotación. Finalmente, los residuos de aluminio y cobre estañado se recuperan mediante tratamiento electromagnético. El segundo método más innovador es la de laminación, que permite un mayor nivel de pureza en el proceso de recuperación. Una cuchilla calentada a 300 grados corta el panel a lo largo para separar el vidrio de las células fotovoltaicas. Las celdas se calientan a alta temperatura para aislar los metales y luego se someten a un tratamiento químico.